Y la Embajada de Estados Unidos entrega donación de equipos a los estamentos de seguridad. Einer Valdés nos tiene los detalles vía telefónica. Buenas tardes, Yami Rivas, tal como lo indicas, esta mañana se dio este acto en el que la Embajada de Estados Unidos entregó equipos para los estamentos de seguridad panameños valorados en aproximadamente 6.4 millones de dólares. El paquete de ayuda consiste en cascos balísticos, equipo de protección personal, también sistema de comunicaciones seguro, entre ellos computadoras, teléfonos y pantallas, también equipos de descontaminación, radios, tres lanchas con sus propuestos y un radar para uso del Servicio Nacional Aeronaval con un valor aproximado de 1.800.000 dólares. La donación también incluye, además, algunos kits de respuesta ante incidentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos. De acuerdo a lo que se informó durante el acto de entrega de este equipo, fue adquirido a través de los fondos para el desarrollo de capacitaciones de países amigos, a través de la ley 333 correspondiente a los años fiscales 2018 y 2019 a solicitud de la Oficina de Cooperación de Seguridad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para Panamá. Este equipo principalmente será utilizado en la lucha antinarcóticos, también contra armas de destrucción masiva, contra el terrorismo y también contra la delincuencia organizada transnacional. Reiteramos, es un equipo valorado en aproximadamente 6.4 millones que tendrán los estamentos de seguridad panameños para hacerle frente a la delincuencia. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!